Chiquitos, estamos otra vez con Ximena. Hoy les voy a enseñar los juegos que he jugado y como totalmente, como se llaman. Primero está este juego, que está acá arriba, este juego, que es de la lavandería, que ya se los he enseñado, que se llama Indoor algo. Luego está este otro juego que es de cargar a tu bebé, bañarla y hacer todo eso, ¿no? Luego está este juego que ustedes ya lo saben, Bratshaven. Está este juego que se llama Gloob Rolex, es de cuidar a tu bebé, puedes poner tu casa, decorarla, o hacer el piggy, que ustedes ya saben. El piso, exilaba. Spiderman, baño público, no, de verdad se llama, es un ball de baño público. Luego está este que, te caes, Rodan and Win, ahorita lo vamos a jugar. Y este, Miraculous, Miraculous Rock, Butter, Care of Ladybug y Cocknoach. Y pues están esos, ¿no? Y también acá abajo, está uno que les quería enseñar. Ah, miren, ¿qué es este? Gummy Speed 2. Se trata de correr de esta goma, porque, pues si te atrapa, te coma y te mata. Y había otro por aquí. Ah, era este el que también les quería enseñar. Que más o menos, si ustedes no saben, miren. ¿Qué se trata? Se trata de este, me. Primero comienzas así, luego necesitas como agarrar zapatos con tu equipo. Bueno, no es tu equipo. No es tu equipo totalmente, no, no, no. ¿Quién dice que es tu equipo, no? Pero necesitas así como agarrar zapatos más o menos. Y luego necesitas hacer esto. Aunque esto sí es raro, pues porque yo no sé qué pedo. Y yo pues estoy así como que agarro, ¿no? ¿Qué hago? Estoy agarrando así de los zapatos y pues no sé qué hacer, ¿no? Es bueno, se trata. Es súper raro este juego, pero para ya no comprar este juego. Bueno, ni siquiera se compra. Más o menos debes llegar primero y luego te miden tus zapatos hermosos, rojas. Te voy para acá. ¡Uuuuuh! ¡Explique! Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por acá, por acá, por acá, por acá, por aquí. Te voy para, por acá, por acá. Por acá, por acá. Por aquí, por aquí, aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. No manches, me fui por el grande. O sea, me lo quita, me lo pone, me lo quita, me lo pone, me lo quita, me lo pone. Y luego, no es que es llevar como bien. Más o menos, así se trata el juego, súper raro. Súper random. Más o menos, así se trata el juego, pero no está tan feo. Sí, lo había jugado después. Y luego, acá otro que les quería enseñar también. Ah, aquí está. Este es así como un parkour, pero puedes ir súper rápido. Y al final, yo ya lo pasé. El final es, o sea, llegas como un tipo parkour, en donde está como un tipo casa. O sea, no debes de correr y saltar. Pero, como debes de ir muy rápido, necesitas ir así muy rápido. Debes de tocar esto. Y te parece rápido, pero a mí sí me está trabajando. Ancha. Va súper rápido, así. Saltas. Saltas. No. Y claramente sí te quitan la velocidad. Pero te lo puedes volver, pues, a poner, ¿no? Así. Más o menos esto suelta en piruetas, así. Uy. Si te gusta la gimnasia y al mismo tiempo los... Pues todos, todos yo digo que están fáciles. No está tan difícil esto. Está muy fácil, claramente. Entonces te lo vas haciendo así. ¿Y eso qué es? Eso nunca lo había visto. Pero bueno, comencemos. Entonces te lo vas haciendo así. Y así luego te lleva un portal en donde te lleva más flamenitos así. Miren, este es el portal. No te lo cruces. Y es lo mismo para las diferentes etapas. Hay uno de dinero. Hay uno de la tablet. Hay de una nube. Ah, sí. Y te puedes comprar uno de esos que saltan. Pero no puedes tocar los cactus. Porque si los tocas, miren lo que pasa. Pues, te mueres. Más o menos así. Me gusta porque yo lo jugaba, pues, en el Xbox. Y creo que en el Xbox va a estar más fácil. Porque si quieres un Xbox. Y otro juego que también les quería enseñar era este. Se llama Roger E. Hall. Este es muy divertido. Te puedes cambiar sin Robux. Todo es gratis. Te puedes ser el que transportara a lugares. Pero no con tus amigos. Eso es lo que pasa. Mi hermano, quítese. Este. Ahí te lo tomas. Tenemos esto. Vamos. Unas comienzas así. Quitas esto. Comienzas así. Puedes volar si le pones doble saltar. Yo soy así en este juego. Te puedes vestir. Puedes hacerte grande como ellas. Y puedes volar con dobles altos. Y pues te puedes volver a bajar. Y algo así. Pues así son los juegos. Ojalá que les haya gustado los juegos. Vaya amiguitos. Que les vaya bien en esta cuarentena. Si ustedes saben otro juego muy cool. Que no haya enseñado en este video hermoso. Siganme en los comentarios. Ah, sí. También les quiero enseñar uno que es de viajar. Puedes viajar donde tú quieras. Si ustedes les gusta. Pues. Miraculous. Claramente. Ay no. Este no es el que yo les digo amigos. ¿Qué rata? No, olviden. Este no es. Es que yo. Yo jugaba a otro que. Podías viajar a China. A Acapulco. A México. A Chilpo. A Chile. Y puedes comer. Y te llevan a hoteles. Bien cool. Si lo encuentro les digo. ¿Qué? Pero bueno. Oye. Vaya amiguitos. Un momento. Que se ve. No. Que se ve. Mis acuerdos. Podemos. Tú puedes. Juntos estaremos. ¿Dónde lanzas? 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 Ok, este no es el que yo estaba pensando Que pedo Ok, esto es super raro Chaterísima, esto se mueve mucho pelo No, ni mierda, voy a salir Ayuda, ayuda, ayuda Que está pasando Ese era un pollo Y un pollo Que se lo juro Miren, atrás se le olvidó Y hay un pollo Ay, que se mueve esta cosa No, yo digo que si No manches, puedo escalar Que cool No, ya que No, yo quiero escalar, yo quiero escalar No manches, ayuda Me llevo super lejos Ahí está el pato ¿Qué está haciendo? Ahí vamos a ver No, ya de mí Suscríbete y dale a mí Que para más por favor Yo solo quiero tener Seguidores que me apoyen Sean felices Viendo todo esto Comenten qué juego Quieren En cada Tenemos que hacer Muy bien Mejor Un momento Si puedes escalar Y esto está volteado así Entonces el edificio es el que está volteado yo Porque esto está Normal, ¿no? Ay, ya me confundí toda A ver, vamos a soltar Y si me bajo para abajo Creo que sí, esto está mal Bueno, entonces vamos a ir soltando Ya veo la rampa A ver, vamos a ir A ver ¡Pinkie Pike! ¡Pinkie! Ya vamos a ir, ya vamos a ir Ah, miren aquí hay uno de estos ¿Qué puedo ver? Me quedé como caminando ¿Ven? Me quedo como caminando Si me meto el agua Ahí está el pato otra vez Hola patito Bueno, más o menos es todo por hoy Bye amiguitos Que les haya gustado el video Bye Suscríbanse Dale, dale like para más Suscríbanse, dale like para más Pez No manches ¿Qué es esto amigos? Suscríbanse, dale like para más está muy raro bye